Sí, mirá, es así, lo antes posible yo quiero estar bien, pero como la palabra lo dice, quiero estar bien. No quiero llegar a anticiparme a las fechas por una cuestión de ansiedad y de repente tener alguna otra lesión a causa de que vos no estás bien recuperado de los músculos, porque perdí muchos músculos. Pero sí, voy a hacer todo lo posible, por eso ya desde ahora estamos trabajando para, bueno, si se pueden anticipar a las fechas y estar bien, mucho mejor para poder estar ahí. ¿Qué te dijo Menotti? Con Menotti yo últimamente hablé para ver mi situación ahora cuando empiece el año, cómo iba a ser. Y bueno, quizás vaya de pretemporada la última semana, según cómo vaya todo, lo primero es la pierna y después, bueno, poder integrarme al grupo, que también eso, estar en contacto con el grupo es muy bueno para recuperarte, te ayuda también. Luis, quedan cuatro fechas de este campeonato que insólitamente se paró en diciembre para reanudarse el 27 de febrero. ¿Cómo ves las chances de los equipos y cómo ves dentro de esas chances a Boca? Mira, yo creo que las chances han disminuido para Boca con la derrota de Abanfil, porque está todo muy parejo y tiene muchos equipos arriba. Pero lo que dije la otra vez por radio fue que hay que luchar hasta el final, nunca hay que dejarse porque de repente hayas perdido un partido y falten cuatro fechas y tengas muchos arriba, no quiere decir que ya está todo perdido, sino que hay que luchar hasta el final. Todo puede ser. Ahora seguro tiene partidos muy difíciles y ganándolos yo creo que va a estar ahí arriba. Gracias. Gracias.